...cuenta de que algo no es normal y le pregunta, ¿tú quién eres? Y él le dice, quita tu calzado, porque estás en terreno santo. Yo soy el príncipe de los ejércitos celestiales, el ángel de Yahvé, el hijo de Dios. Mi señor, manda, amigo, ecumenismo, ecumenismo hay. Sí, sí, bueno, si este señor empieza a torcer la doctrina. ...de juzgar, pero él sí puede juzgar y nos va a juzgar a todos. Es que Dios no sabe cómo es la condición humana, la conoce por propia experiencia. Dios sí conoce en la persona de Jesús que tiene deidad, conoce en esa humanidad, conoce la experiencia humana y la llegó a conocer de la manera más dolorosa en que puede ser conocida. Nadie ha padecido como el señor, nadie ha sufrido. La carga de él es una carga infinita, es una carga infinita, ¿sabes por qué? Porque la persona, el ser que iba en esa humanidad, Jesús, la persona de Jesús era una persona infinita. La persona que era Dios, cuando Dios ama, ama en términos infinitos. Cuando Dios sufre, cuando Dios carga con el pecado, con la oposición, con la contrariedad, como ha venido cargando con ella, como cargó durante esos tres años especialmente allí, cargó con una cosa que era infinita, que nadie puede comprender. Y tan fue así, que sudó sangre, sí, sudó sangre, quietito allí en el Hexemaní. Y él, que vino a cumplir con la voluntad del Padre, que siempre estuvo dispuesto a hacerlo, que lo demostró, llegó la hora, le llegó el momento en que el peso era tan infinito, lo comprenderás mejor si te digo eterno, pero no es lo mismo eterno que infinito, llegó a ser tan grande, que le pidió al Padre que pasara esa copa. Sí, nunca Jesús había hecho eso, nunca, siempre dio la cara, como los leones, cuando atacan no retroceden, no, no. Hay uno que va merodeando, rodeando, ese es el diablo. Sí, porque él va plagiando, copiando y plagiando. Si no fuese así, no hubiese ido a buscar a Jesús en el desierto para tentarlo. Tiene que tentarlo aún hasta con su propia palabra. Ahora, Jesús fue el autor de esa palabra, pues con esa misma lo tienta, porque no tiene otra cosa. El diablo, Lucifer, no tiene otra cosa, no tiene otro universo, no tiene otras leyes. Tiene que ir detrás de Jesús, plagiando, copiando. El diablo está limitado, completamente. Lo único que puede darte es un poquito de droga, un poquito de bebida, pedofilia por aquí, pedofilia por allá, los que hay por este otro lado, pantalones femeninos por aquí. Como dice esta vaca sagrada, se inventó lo de los pantalones femeninos. ¿Cuál es la diferencia con los pantalones masculinos? Los femeninos tienen que ir, según él, bien ajustaditos. Los masculinos no, porque los masculinos no se llevan ajustados. Es un listo, un vivo. Allí van todos al degolladero. Satanás no tiene otra cosa, no tiene más, no puede ir para otro lado, por eso tuvo que ir allí. Y Jesús fue al desierto, no porque el diablo lo llevara. A ver, otra vez, es que tenemos que aprender muchas cosas, que no las sabemos. No, no. Jesús va allí y se pone a esperar al diablo. Jesús lo reta, lo reta, sí, lo reta. Ven aquí, ven aquí, ven, ven, tiéntame, anda. ¿Qué? Tenemos que salir de esto. Y el diablo va, y lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene otra cosa. Él no tiene otro planeta, él no tiene otro universo, él no tiene absolutamente nada. ¿Se reveló para qué? ¿Se reveló? ¿Para qué transgredió? Uno supondría que, bueno, debe ser que las leyes de Dios no son buenas, no son perfectas, y faltan cosas, y toda la creación sufre. Y uno pensaría, diría, bueno, es que este señor, Lucifer, pues, quiso mejorar las cosas, y se fue para otro lado. Pues que se vaya y lo haga. ¿Dónde está? No está en ningún lado. ¿Qué hace aquí? ¿Para qué vienen aquí? El planeta nuestro es de los humanos, y de Jesús, que es un hombre. Es judío, y es un hombre, y es un rey. ¿Qué hace aquí? Que se vaya para otro lado. No, no puede. ¿Por qué? Porque no tiene a dónde ir, no tiene qué hacer, no puede inventar nada nuevo, todo está estructurado. Los arquetipos ya están hechos. No hay nada, absolutamente nada nuevo que hacer. No se puede hacer nada. Tiene que ir detrás de Jesús, detrás de Dios, viendo a ver qué hace para ir a imitar la obra del Señor, y plagiarla, confundiendo, confundiendo, tergiversando, extraviando, y condenando, y llevándose, llevándose con él a una multitud de impíos y también de creyentes, que no se han encargado de leer por sí mismos la palabra de Dios, sino que van siguiendo a estas vacas sagradas que arrastran miles, los extraviados de Sion. Sí, sí. Jesús sí puede juzgar. Él conoció la naturaleza humana de la peor forma que ningún humano jamás haya conocido. Y tan es así como decía antes, que él, que siempre fue como un león, jamás retrocedió, en ese momento, cuando se va a enfrentar a la hora final, tan infinito era aquella carga, era una carga física, moral, espiritual, era la condenación, él tenía que cargar con la condenación. No, no, aquello fue, como él era Dios, pues aquello fue, aquello estaba ya chupado, como decimos por aquí, no pasa nada. Yo con la fuerza de mi deidad lo supero. No, en su deidad no hizo absolutamente nada. La redención la tenía que obrar un hombre, amigo. ¿No te lo han dicho? Un hombre, puro hombre, sin echar mano del poder y la naturaleza de su deidad. ¿Y cómo sería que aquel hombre, que como él nadie ha pisado la tierra, que como él no hay nadie en el universo, le dijo, padre, pasa de mí esto. Y fue una vez y el padre le dijo, el padre que siempre se complacía en hacer lo que el hijo le decía, por una vez en la vida, le tuvo una respuesta negativa. Sí, sí, tres veces fue, y volvió a asumir, y se lo volvió a pedir al padre. Él, él, que había levantado muertos, que lo sabía todo, que él, que podía devolver la vista, a un ciego de nacimiento. Él fue arriba, él que físicamente era fuerte, como jamás nadie ha pisado esta tierra. Un hombre físicamente, fisiológicamente, orgánicamente fuerte, como jamás nadie ha pisado esta tierra. Aunque a algunos por aquí les moleste eso, porque se creen muy machos. No, más macho, más varón que el Señor Jesús, no ha habido nadie. Nadie fue engendrado por Dios, por el Espíritu Santo en María, aunque los mesiánicos ahora lo nieguen, diciendo que eso es mitología. Lo que no han dicho ni los demonios, ni el mismo diablo, lo dicen estos mesiánicos, ¿no? Que eran antiguamente cristianos. Ahora hablan de la maldición de la cristiandad. Hemos esperado 20 siglos para darnos cuenta de que la cristiandad y los cristianos somos malditos. Sí, sí. Ahora, a la iglesia de la odisea, el Señor ha venido a revelarles la verdad. Sí, sí. Ya se pueden ir quitando ese sombrerito que se ponen, no la equipasino, el sombrero ese que se ponen, porque la verdad es que a algunos no les queda bien. Bueno, el Señor subió tres veces y lo dijo. Todo el universo, millones de demonios sobre él, con todo el pecado moral, con toda la transgresión, él llevó la condenación, no simplemente un poquito de sufrimiento, que el sufrimiento era un arma de Satanás, la flagelación. Él esperaba, el diablo esperaba que allí Jesús se rindiera, pero la fortaleza física de Jesús es una cosa por la cual hemos de alabarlo eternamente. ¿Sabes? No hay hombre como ese. Ese debería ser el líder de los jóvenes, el ejemplo, el héroe de los jóvenes de hoy en día. No. El ejemplo, y los héroes de los jóvenes hoy en día son, son estas figuritas, estas figuritas de camisita corta que aparecen, ¿no? Muy delicados ellos, a veces de gimnasio, yo lo soy también, ¿eh? Bueno, y de gimnasio, figuritas, esos son delicaditos. El niño de mamá y papá. Sí. Bueno, pero Jesús debería ser el héroe, el hombre, el varón. No hay otro como él, amigo. Ya te puedes ir acercando a Jesús y conocerlo, porque el poder reside en él, en él, en él. Él es el dueño de la gloria, él es el rey, él es el que puede dar verdadero deleite y placer, pero según sus leyes, según sus normas. Fíjense que Satanás no tiene otra cosa que ofrecer, sino las mismas cosas que creó Dios, las usa, las usa el diablo, torciéndolas. No puede inventarse algo nuevo. ¿Para qué se reveló? ¿Para qué transgredió? Para crear dolor y sufrimiento, nada más. Y Jesús vino para deshacer eso otra vez, y lo hizo. Y él, el cargó, el cargó, expió, el lugar que nosotros teníamos que tomar, lo tomó él. Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido. Bueno, ahora se ha puesto de moda eso. Jamashía. Es que si yo digo jamashía, los germanitos desde los bancos dirán, oh, qué teólogo, qué profundo, qué comunión tiene con Dios. Jamashía. Sí, sí. Predicadores con 60, 70 años, sobre las costillas, que jamás en su vida, jamás, habían dicho jamashía. Ahora hay que decirlo, porque es que si no quedó mal. Dios mío, estos son hombres de envergadura. Estos son hombres íntegros. No, hombre, no. Estos están edificando con madera, en hoyos harasca. Estos son los reposados de Sion. Dios mío. Bueno, pues Jesús, a los de su tiempo, les dice eso. Yo, yo juzgo, yo juzgo. Cuando venga, voy a juzgar, a juzgar. Y puedo hacerlo, porque soy hombre, y juzgo como hombre, como redentor, y como salvador. ¿Por qué? Porque yo conozco mejor que todos ustedes, la condición humana. Y sé cuando una cosa merece un atenuante, y cuando una situación merece un agravante. Lo sé bien. Bueno, yo fui tentado, fui probado, fui vejado, humillado, fui fragilado, fui crucificado. Ay, no me hable de sangre, pastor. Ay, no me hable de eso. Uy, me voy de vacaciones para Hawaii. Sí, sí, Hawaii, Hawaii. Tumbo por aquí, tumbo por allá. Tapa eso, tapa lo que no se sepa. No murmuren. sí, ahora hablan de murmuración. Miren, hermanos, el cristiano está llamado a juzgar también, discernir. Pero claro, como no lo hacen otros, van cayendo, los soldados van cayendo, los van matando en el combate. ¿Por qué? Porque nadie los ayuda. Y los pobres caen. Bueno, regreso, regreso. Así que, Jesús les habla de su relación, de su relación con su padre. Y él es claro, él es claro. Establece una diferencia entre su padre y él, pero él al mismo tiempo se hace Dios. Es decir, demuestra, dice, que tiene deidad. Y es así, él dice, yo salí del padre. son expresiones teológicas, son expresiones teológicas del padre vengo, del padre salí y al padre regreso. Los ángeles ni salen ni regresan al padre. Ningún arcángel, por muy alta que sea su graduación. Se han inventado esta categoría de arcángel. Y han puesto a Jesús como un arcángel. El problema es que si crean una categoría como esta, después tienen que empezar a inventar cosas. Como que esa categoría de arcángel hay una muy especial, que es la que pertenece a Jesús, que también se llama, según los adventistas, según, bueno, Elena de Guay, se llama Miguel. El arcángel, Miguel sí, pero es que este arcángel es diferente a los demás arcángel. Es una categoría dentro de su categoría, pero es distinta porque, supongo yo, ¿no? Es eterna. O van como los testigos de Jehová, los rusialistas, a decir que tuvo principio. ¿No? Será un arcángel eterno. Pero claro, ¿qué otra cosa? O no era arcángel en la eternidad y después vuelve a hacerlo. Miren, 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 miren. Después de Pablo, sí, no hay nadie más grande que esta señora, por Dios. Después de Pablo no hay más nadie. Después de Pablo no hay más nadie. La iglesia, más nada. Estamos todos nosotros. Fue ese. Él dijo, del padre salí y al padre regreso, al padre vuelvo. Yo salgo del seno del padre. Yo vengo de él. Yo salí de él. Lo que oí al padre, lo que oí, eso os digo, está estableciendo una diferencia. Está estableciendo una diferencia entre él y otra persona, que es el padre. Es otra persona. Lo trata como un tú. Yo y tú son dos diferentes, pero iguales. También tienen la misma esencia, la misma naturaleza. Nadie más tiene esa forma de ser, de existir, sino Dios mismo. Yo conozco al padre. Ustedes no le conocen. Eso no les gustó. No gusta hoy tampoco, ¿no? Pero estaba dicho allí. Ustedes no conocen al padre. Yo sí le conozco. Ustedes no le conocen. Y claro, con todas estas expresiones, él establece una diferencia y ellos lo entienden, pero no lo comprenden. No lo comprenden. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. El que me envió, él, ah, es otra persona. Entonces tú no eres Dios. No, sí, yo también soy Dios. Yo también. Lo dice, lo dice. Es que lo llega a decir de manera clara. En Juan 10, en Juan 10, dice el Señor allí, yo y el padre uno somos. ¿Cómo pueden ser uno? ¿Cómo pueden ser uno? Si tú dices también que son dos, te refieres a él como otro, como un tú, como otra persona. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Claro, claro, los judíos también lo entendieron bien, que él se hacía Dios. Es ahora que esta gente, estos mesiánicos, incluso los creyentes, los cristianos de ahora, no entienden la triunidad. No entienden que hay dos personas aquí, pero lo está diciendo, lo está diciendo. Yo y el padre uno somos. Ah, los judíos toman piedra, porque te estás haciendo Dios. Dice, Jesús les respondió, buenas obras, os he mostrado de mi padre. La diferencia. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Era una blasfemia, es claro que lo entendían, que se hacía Dios. Y estos de ahora lo están negando, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios, siendo hombre, lo dice aquí. Tan es así, que el mismo Jesús confirma esa cita, confirma esa manera de ellos entender e interpretar sus palabras, aunque no las comprendían. Como veremos. Al que el Padre santificó, habla Jesús, y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfema, porque dije, hijo de Dios, soy. Se dan cuenta, hijo de Dios soy. Es que diciendo, hijo de Dios, te haces igual a Dios. Y por eso te apedreamos. Sí, sí. Ellos lo entendieron. Los demonios lo entendieron. Satanás se acercó a Jesús, porque Satanás también lo entendía. Pedro lo entendió. Lo entendió. Que era hombre, el hijo del hombre. Que era hijo de Dios. Que era hijo de Dios. Que tenía deidad, pero que también estaba el Padre. Que era su Padre, y que era Dios también. Tenía deidad. Porque lo niega. Pero ellos no lo entendieron. Y Jesús se lamenta. Sí, sí. Jesús se lamenta de que ellos no lo hayan entendido. Está escrito. Está escrito. Allí, Juan 8. Juan, capítulo 8, el versículo 27, dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. No, 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 no podemos entender esto. Qué rollo la doctrina. No, si ya yo soy salvo. ¿Para qué más doctrina? Qué rollo. Pastor, usted me ha quitado la paz. Yo no lo entiendo. Que si esto, que si aquello, que si lo otro. Para ser salvo, tengo que entender esto. Los judíos tenían que entenderlo. Y por no entenderlo, se equivocaron, erraron en la doctrina, y se perdieron. Sí, sí. Así que eso, eso que enseña este señor, de que la doctrina, no es sobre la trinidad, no es necesario para salvarse. Es una mentira, que corrija. Corrijan muchos, muchos, porque muchos, muchos evangélicos, cristianos y protestantes, están enseñando esto. Dice, la doctrina no salva, la trinidad, la resurrección. Eso no salva tampoco. Jesús, lo tuyo es Jesús, y ya está, tranquilito. Les están pasando por la mano, por la espalda. Sí, pregúntale a un lobo, si la trinidad salva. Pregúntale, si eres el hijo de Dios. Mejor dicho, ya que eres el hijo de Dios, haz esto y aquello. Así lo tienta. Pero fijémonos, que el mismo diablo, lo trata de hijo de Dios. Esta expresión, en el pueblo de Israel, implicaba la deidad. Decir que se era el hijo de Dios, el hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo, el que iba a venir, era decir que se era deidad, que se era el hijo de Dios, y se poseía la deidad. Eso es. Pues Satanás lo trata así, de esa forma. Muy bien, se acercó al Señor con eso, y lo desafió. ¿Y qué le va a ofrecer? Le va a ofrecer que, pues lo que el Señor vino a restaurar para sí mismo, porque Él es Rey, y le ofreció la gloria del mundo, la gloria del mundo, todas las posesiones y las cosas del mundo, con su gloria, todo el poder con su gloria. Y el Señor lo rechazó, porque se lo ofreció, porque el Señor es Rey, y un Rey busca eso. Un Rey es propietario de esas cosas, es dueño, y de la gloria de todas ellas. Es por eso se lo ofreció, porque Jesús es Dios. El diablo lo sabía, y así lo ataca, con su propia palabra, la de Jesús. Pero Jesús también le responde con su palabra, la de Él, la que Él había escrito, y que era válida para la vida diaria, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, no sale de la boca de Buda, ni de Gandhi, ni de Matthew Lurer King, ni de la madre Teresa, ni de lo que ella hizo. Personajes que alaban ahora desde los púlpitos, desplazando al Señor, desplazando al Señor. No, no, es de la palabra que sale, y de los hechos que salen, de la persona y la boca de Dios, de Dios. Tienen que centrarse en eso. Y uno o dos de ellos dijeron, bueno, es que Jesús nunca dijo que Él era el Mesías. ¿Cómo que nunca dijo? ¿Cómo que nunca dijo? Si está clarísimo que Él dijo que era el Mesías. Sí, sí. En un momento, cuando Caifás se lo pregunta, si los judíos sí sabían y sí esperaban al Mesías, tan esperaban al Mesías y estaban tan conscientes de esa venida, que le dicen al Señor, le preguntan al Señor, se lo dicen, dinos de una vez por todas. No era la única vez que se lo preguntaban así, pero me refiero a esta, en el juicio a Jesús, dinos de una vez si eres tú el Mesías o no. Y el Señor se lo dijo, sí, yo soy. Esa es la razón por la que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. Hablas femado, claro. Se ha hecho Dios. Se ha hecho Dios. Porque decir que Él era el Mesías era reconocer, era decir, era afirmar que se tenía deidad, que se era Dios. No Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Sí, sí. Y ellos se rasgan las vestiduras. Así que el Señor en esa ocasión y en otras, como veremos, lo dijo abiertamente. No hace falta ninguna discusión, discusión teológica para saber si Jesús dijo abiertamente que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, por lo tanto, con Deidad, o no lo hizo, o no lo dijo. No, sí, sí que lo digo. Sí. Así pues que vemos esta controversia entre Jesús y la gente. La misma controversia que está teniendo lugar en este mismo momento, también, en el mundo, con respecto a la persona de Jesús. Sí. Jesús allí, en todos esos siete, aproximadamente hasta el diez, Él tiene una controversia en cuanto a su filiación con su Padre. Sí, Él trata de hablar de quién es Él y quién es su Padre. Jesús se presenta allí como Hijo de Dios. Se presenta, ya lo estamos viendo, y se presenta como Dios mismo, como el Mesías. Es que hacerse, repetimos, Hijo de Dios, en esa forma en que Él lo hacía, era hacerse Dios mismo. Todos lo reconocieron, pero también hablaba de su Padre, y hablaba de su Padre como Dios, y hablaba de sí mismo y de su Padre, estableciendo una diferencia entre Él y su Padre al mismo tiempo. Lo hacía, como vamos a leer en este momento, allí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el versículo 16, dice, Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que yo y Él que me envió el Padre. Yo y el que me envió. Se hacía Dios, se hacía el Hijo de Dios, pero también hablaba de otra persona, que era el Padre, y todo el mundo entendía que ese Padre era Dios, se refería a Dios el Padre. Y sigue diciendo en el versículo 17, Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. el testimonio de dos hombres está diciéndolo, está estableciendo la diferencia entre Él como Hijo y su Padre, pero al mismo tiempo Él es Dios y el Padre es Dios. Y dice que el testimonio de dos personas es válido, el testimonio de dos personas es válido, y Él está hablando de dos personas. Una es Él y la otra es el Padre, lo está diciendo. Es válido, es válida la doctrina que Él estaba predicando. Todas las cosas que Jesús dijo son doctrina, no son palabritas ni consejos, es doctrina. Y como hemos visto, el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es del Padre o no, si es de hombre o es divina, de origen divino. Y Él vincula la doctrina, sí, sí, la doctrina salva, sí, salva. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Han desechado la doctrina. Como dice esta vaca sagrada, una vez que tú tienes a Jesús en tu corazón ya no hay regreso a ninguno. ¿Qué importa lo que tú creas sobre la Trinidad? ¿Qué importa lo que tú creas sobre el lugar que ocupa Jesús en la triunidad? No importa, eso no te va a salvar, tranquilo, pero la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice otra cosa, seguimos leyendo. No, por cierto, que ese versículo que no hace falta para hablar de la Trinidad, pero que está supuestamente borrado en 1 de Juan 5, 7, tres son los que dan testimonio, tres son los que dan testimonio en la tierra y en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está aquí, es que no lo han visto, lo está diciendo Jesús aquí también. No se lo inventó nadie, es que salió de la boca de Jesús, el Padre y yo damos testimonio en el cielo y en la tierra, está aquí en Juan 8, no tiene que, no tiene que estar en 1 de Juan 5, 7, que está, está, pero bueno, como algunos lo han borrado porque no pueden aceptar precisamente lo que los judíos del tiempo de Jesús tampoco pudieron aceptar, pues lo han quitado, dicen que no está, ya veremos en este mensaje que si está escrito, lo han borrado allí en 1 de Juan 5, 7, pero es que está dicho aquí en Juan 8 que lo van a borrar también, de aquí, dos son los que dan testimonio, dice él aquí, el Padre y el Hijo, lo está diciendo, eso no necesita ninguna interpretación, no hay que ir a un seminario que yo fui, ni a la universidad que yo también fui, bueno, eso es lo que se dice, y el versículo 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí, lo estoy leyendo allí, que no estaba predestinado a eso, aunque se sabía, bueno, y llegó, ¿quién es Jesús? ¿quién es Jesús? preguntaron, ¿y qué pasó? Jesús solo dijo, yo soy, y aquel destacamento de soldados cayó todo al suelo, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué hizo Jesús? la sola expresión, amigo, la sola expresión, amigo, yo soy, porque él la dijo con esa intencionalidad, en esta oportunidad, Jesús, cuando habla, como habló aquí, en forma autoritativa, no simplemente hablar por enseñar o por decir algo, sino que lo habló, lo dijo como la deidad, yo soy, se cayó al suelo todo el mundo, ¿quién puede con eso? nadie, el diablo tampoco pudo, hombre que si hubiera podido ya hace muchos ciclos que hubiese impedido todo esto, pero no puedes, él tiene que ir detrás de Jesús viendo lo que hace, a ver, mazones e illuminatis, arrepiéntanse a tiempo, arrepiéntanse a tiempo, porque él los está esperando para hacerlos sufrir, porque él, Satanás, al ser humano, lo odia, y él no tiene amigos, no conoce la misericordia, como explicamos en otro vídeo, así que, la soldadesca completa cayó al suelo, y el Señor retoma, retoma su, su posición, y vuelven a preguntar, ¿quién es Jesús? y él dice, no se ha dicho que soy yo, venga, hagan lo que tienen que hacer, lo que ustedes han decidido hacer, sí, sí, en el seno del Padre, en el seno del Padre, no muera absolutamente nadie, sino, el mismo Señor, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, cayeron a tierra, sí, otros buscaban, cómo apedrearlo, bueno, pues sí, sólo él habita en el seno del Padre, habita, y en este momento, habita como hombre, sí, sí, hay un hombre en el seno del Padre, tremendo privilegio, para el ser humano, cómo nos ha dignificado el Señor, cómo, y pero cuánto le costó, cuánto le costó, y qué misericordioso, ha sido durante toda la historia, que está esperando por nosotros, pero esa espera tiene un límite, tiene un límite, es que Jesús, está aquí, defendiendo su filiación, la filiación, que tiene que ver con la Trinidad, aquí, aquí de momento, como vimos al principio, se está hablando del Padre y del Hijo, pero es que el Señor habló del Espíritu Santo, y en las epístolas, todas, se va a ver reflejada, esa realidad también, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, pero, lo que le interesa al Señor aquí, es que entiendan esa filiación, que Él tiene su Padre, que Él es el Hijo, y que hay una relación entre ambos, una relación que se vio en el bautismo, sí, sí, en Mateo 28, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hace falta irse a primera de Juan, 5, 7, es que eso está ya en Mateo 28, aunque, claro, también tratarán de quitar ese versículo, pero es que tampoco lo necesitamos, para demostrar la Trinidad, como veremos en un momento, no hace falta, pero está allí, está allí, y Jesús, no sólo ha dicho, y ha expresado, ha utilizado la expresión, yo ya ve, es decir, yo soy, yo ya ve, sino que, también, al mismo tiempo, que ha usado, esa frase, yo soy, se las ha dicho de otra manera, para abrir el entendimiento de ellos, porque allí, en Mateo, en Juan 7 y 8, el Señor dice, yo soy aquel, les está diciendo, yo soy aquel, del que se habló en el Antiguo Testamento, yo soy él, el que ustedes estaban esperando, el que estaba profetizado, ese, soy yo, ese soy yo, yo soy aquel, aparte de decir, yo ya ve, también, pero es que se los dijo así, también, yo soy aquel, aquel del que hablan los profetas, yo soy aquel, el esperado, yo soy aquel del que se habló, que habría de venir, soy aquel, sí señor, sí, así que, esta doctrina es importante, paso a decirles por qué, creer en el Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es, saber, guardar, conservar la salvación, y saber acercarse al trono de Dios, y saber, utilizar, la fórmula, la forma, el método que Dios, enseñó para acercarse a Él, en el Padre Nuestro, ya lo vemos, cuando oréis al Padre, hay que orar al Padre, en el nombre de Jesús, pero si, si no importa lo que tú pienses, sobre la Trinidad, si tiegas a tener un error, mediocre, o extraviado, o errado, o confuso, o, o indolente, indiferente, desidia, como están enseñando, las vacas sagradas, entonces no te puedes acercar, como el Señor quiere que te acerques, no, no, es porque tienes un concepto, desfigurado de la Trinidad, desfigurado, y ese concepto, quebranta la obra, de la redención, y la obra, de la misericordia, y el perdón, en el tabernáculo celestial, y quebranta, el acceso a Dios, si, 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 si no, si no creemos en la Trinidad, y no respetamos, ese orden, de Padre, Hijo, y Espíritu Santo, como te puedes dirigir al Padre, según Hebreos 7, porque según Hebreos 7, hay que ir, en el poder del Espíritu, a Jesús, el cual intercede, por nosotros, delante del Padre, no, no, claro, si no tenemos, este concepto, bien estructurado, según la Biblia, vamos directo al Padre, oye, tu Padre, perdóname, y el Hijo cruzado de brazos, diciendo, bueno, estos hijitos míos, que buenos que son, pobrecitos, es que los pobres no saben, son tan, son tan humildes, son tan, son, no saben nada ellos, pobrecitos, son, es que ellos, son escasos, son escasos, si, eso mismo me dijeron, en una iglesia, las viejitas, aquí no se puede enseñar eso, porque las viejitas, no lo entienden, y mi respuesta fue, mire, la iglesia primitiva, estaba formada, por esclavos, la iglesia primitiva, estaba formada, por siervos, analfabetas, incultos, ladrones, drogadictos, arrepentidos, todos ellos, estaba formado, por viejas, jóvenes, niños, y por reyes también, y todos ellos, lo leían, esto fue escrito, para ellos, y lo entendieron, ahora, que nos consideramos, de una civilización, muy desarrollada, no, es que estas hermanas, de 50 años, viejitas de 50, y esto, y no lo entienden, que entienden, que entienden, estos hombres de 50 y 60, ir paseando por ahí, de cuello blanco, estos creyentes de ahora, con 50 y 60, así que pueden ir de viaje, por todo el mundo, y comprarse cositas, sí, sí que entienden, los vídeos, y las películas que ven, pero el evangelio, es muy difícil, es muy aburrido, doctrina, que falta, esa doctrina, ay, ay, yo sé, ay no, tanta sangre, no, eso no va conmigo, madre mía, si estuvieran los valdenses, si resucitasen, los valdenses aquí, por decir algo, dirían, esto no son salvos, nosotros no los queremos, que no se vengan, a las montañas, con nosotros, porque aquello, para ellos, va a ser muy aburrido, sí, 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 como pueden acercarse, al trono, del padre, a pedir, perdón, cuando pecan, si alguno ha pecado, abogado, tenemos para con, el padre, a Jesucristo el justo, no, pero esto es, lo que tú creas, de la doctrina, no importa, del espíritu santo, puedes pasar por, directo al padre, lo que tú creas, no te salva, ni, y, ah no, y como pides perdón, bueno, Dios lo sabe todo, Dios lo sabe, eso abunda amigo, y no en las viejitas, de 70, hombres, hombres, de 30, 40, 50, 70, 80, hombres, que no los hay, me dicen, me dicen, las féminas, me dicen, no hay hombres, vean, vean los perfiles, psiquiátricos, psicológicos, además, estaba profetizado, ay no, que dice usted, si usted gusta, un hereje, no, Pablo escribiendo, en primera, en segunda de Timoteo, capítulo 3, en los postreros, en los días finales, en los últimos días, de los tiempos finales, eso es lo que dice, el original, en los últimos días, de los tiempos finales, es decir, justo el final, vendrán hombres amadores, de sí mismos, bla, bla, tal, tal, que han perdido, dicen, el afecto natural, a ver, que es afecto natural allí, que es afecto natural, en el hombre, habla del varón, sí, hombre con hombre, está, está en el aire, amigo, no lo ven, que lo ha contagiado todo, y el que no esté muy, muy cerca del señor, lo siente, el creyente, que no esté muy cerca del señor, lo siente, como dice un refrán, si no es pato, está cerca, está cerca de la laguna, cuidado con esto, bueno, de hecho tenemos esta iglesia, que ahora se llama iglesia inclusiva, fue advertido hace muchos años, que no, que se metieran en la teología, la doctrina y la biblia, porque iban a sentir el gusanillo, por las venas, y lo fueron sintiendo, y nuestros pastores, de 60, 70, 80 y 90 años, no hicieron caso, les faltaba la testosterona, se volvieron abueletes, negaron el infierno, y un montón de cosas, y no hicieron nada, hoy tenemos la iglesia que tenemos, el pecado empezó a entrar, iglesia emergente, sí, sí, la iglesia de la relatividad, iglesia inclusiva, la iglesia donde todo entra, hay culpables, hay culpables, y los culpables siempre, acuérdense lo que les dije antes, la mano derecha, sí, sí, están dentro, son lobos, ahora no le preguntes al lobo, quién es el salvador, porque te dirá que decís, tonto no es, no, pero bueno, les gusta tener lobos, en el mejor de los casos, los extraviados de Sion, vacas sagradas, viven bien, comen, o píparamente, bien, si no tienes un concepto, adecuado, de la trinidad, cómo haces, cómo puedes reconocer, y adorar, y alabar, la obra del Señor, por haber limpiado, el tabernáculo celestial, sabes que hay un tabernáculo celestial, sabes que fue limpiado, o no el de la tierra, y el del cielo, hebreos 9, no, no, si un día de estos, nos quitan el libro de hebreos otra vez, fuera del canon, sí, el canon, el canon ya, en el año 100, estaba más que formado, los 27 libros del Nuevo Testamento, que después hubieran algunos genios espirituales, que los, algunos habrían en aquella época también, que borraba versículos, porque no aceptaba la deidad de Cristo, ni la triunidad, y que quitaba libros, que querían quitar, de hecho, de hecho así fue, y hubo que luchar por mantenerlos, no, no, no para escribirlos, porque escritos estaban ya, desde el año 80, 90, del siglo I, de nuestra era, pero hubo que luchar, porque querían quitar hebreos, querían quitar Judas, Santiago, claro, querían quitar hasta el mismo Apocalipsis, querían quitar, creo que segunda de Pedro, y segunda y tercera de Juan, querían quitar media Biblia, pero menos mal, que hubo que luchar, por mantener el canon, por mantenerlo, estaba formado, pero claro, habían algunos genios, que querían quitar algunos libros, porque no les convenía, cuando no pudieron quitarlos, entonces, ¿qué hicieron? Operación Borrador, borra este versículo aquí, borra este versículo allá, borra el otro por allá, Orígenes de Alejandría, era el centro, un centro teológico importante, en aquella época, lo era, lo era, emanaba teología de allí, y orígenes de la Universidad de Alejandría, en Egipto, quiten esto, Cristo no es Dios, que Trinidad, ni que nada, claro, entonces, encontramos, manuscritos, y, manuscritos, no, y, minúsculos también, pero encontramos, una mezcla, manuscritos que tienen, en primera de Juan 5, 7, a las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otros manuscritos, que no lo tienen, pero hay manuscritos, antiquísimos, como la antigua Siria, que lo tienen, y también, me parece que, la latina antigua, no, la de Jerónimo, no, una anterior todavía, y bueno, la de Jerónimo, también, y el día de Sarón, y etcétera, está, está, está escrito, pero claro, alguien lo borró, de otros, de otros manuscritos, entonces, manuscritos por un lado, sin, con esas palabras borradas, y manuscritos por otro, con eso, con eso contenido, con ese versículo, registrado, escrito, contenido, bien, como hacen entonces, si no, si no conocen bien la Trinidad, y cuando llegamos, por ejemplo, voy a decir otra cosa, Apocalipsis, capítulo 4 y 5, si no tienen un concepto, adecuado de la Trinidad, si no importa lo que crean, como es que entienden, Apocalipsis 4 y 5, cuando resulta, que el Padre, está en el trono, y tiene en su mano, derecha, el rollo, con los seis sellos, un rollo, que contiene, sabes que contiene ese rollo, no te lo han dicho, contiene el final, el fin, de la maldad, y del mal, si ese rollo, no se puede abrir, Satanás, su imperio, de injusticia, y de mal, de maldad, la pedofilia, el crimen, se eternizan, para siempre, la única manera, de acabar con todo, es que ese rollo, se abre, se abra, se abra, y si no se abre, si no hay alguien digno, para abrirlo, esto continuará, eternamente, así como está, en lo cual, tienen interés, muchas personas, más de media humanidad, tiene interés, en que eso sea así, los mismos, que tú adoras, a lo mejor, y que tú, tanto reverencias, desde el púlbito, pero necesitábamos, a alguien, que pudiera, acabar con eso, y el padre, está en el trono, allí, en Apocalipsis 5, 4 y 5, con ese rollo, en la mano, y pregunta, se pregunta, quién es digno, sabes quién va, y toma ese rollo, sabes a quién, se lo da el padre, porque son dos seres, distintos, son dos, Jesús el rey, Jesús el príncipe, de los ejércitos celestiales, Jesús el comandante, si el que lleva, una espada, y en Apocalipsis, también está con la espada, hay ejército, no, quiten al ejército, como quiten al ejército, como quiten a la policía, no sé a quién vas a llamar, cuando, vengan por aquí, los degolladores, si toca que vengan, que vengan la policía, no, como van a venir, si la quitaron, porque la quitaron, porque tú pediste, que la quitaran, y como tú un montón, ay no, no, más respeto, aunque ya sabemos, que allí hay de todo, pero cuando en un ejército, hay uno, algo más, algo más, que creían en la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, que creían, no, no eran curas, por Dios, que curas, la iglesia católica, hay que esperar al siglo 5, 6, 7, para verla, tal y como la conocemos hoy, no habían curas, ni habían, ni habían personas con sotana, eso se los, eso se lo, se lo han dicho, porque interesa decir eso, y que lo crean, porque así, se manipula, se maneja mejor, a los creyentes, no, a los creyentes, decir, no, esos son los curas, ustedes no tienen que ver, no, no habían curas, saben quienes eran los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, eh, como Policarbo, eh, y toda esa gente, que creían ellos, ellos que recibieron de primera mano, de boca, boca, de boca, de los apóstoles, y lo escribieron en sus escritos, los primeros padres, también escribieron libros, que los tenemos, los tenemos, los conservamos, como la de Hidaché, ya en el mismo siglo I, ya, tan pronto como el siglo I, Hidaché, y cerca, cerca, el pastor de Ermas, la carta, de Clemente de Roma, el romano, que enseñaban, que enseñaban ellos, que escucharon a los apóstoles, y recibieron los escritos, de manos de ellos, creían en la Trinidad, sí, 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 lo decían, y en la misma didache, se dice, que el bautismo, debe ser, en el nombre del, Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, lo dice Clemente, Tertuliano, Cipriano, Cipriano, etcétera, etcétera, se los voy a poner en el vídeo, para que lo vean, además de ponerle, los, 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 los testigos, testigos, de la historia, los testigos, son los escritos, los manuscritos, unciales, manuscritos, minóculos, papiros, etcétera, esos son los testigos, ¿no?, que hablan, donde está registrado ese versículo, que quitaron, de primera, de Juan 5, 7, todo eso se los voy a poner ahí, para que lo vean, ¿no?, así como los escritos de los padres, algunos, algunos, el que quiera saber más, tiene que averiguar, irse a las bibliotecas, que todos esos libros hoy, son de fácil lectura, y acceso, o, lo pueden ver en internet, ¿no?, también, también, y se lo descargan, vaya, el libro, lo que escribió Cipriano, no me lo descargue, lo tengo en casa, fíjate, 20 siglos después, ¿por qué no creen, por qué no creen, a los padres de la iglesia, que escucharon con sus oídos, vieron con sus ojitos, y a los discípulos de los discípulos, también, en vez de estar oyendo, Aristóteles, cuando nadie sabe, lo que dijo Aristóteles, no, nadie sabe, lo que dijo Agustín, nadie se ha leído, casi nadie se ha leído, todo Agustín, ni ha leído completamente a Calvino, ni a Silvio, van leyendo, algunos libros, de personas, que hablan un poquito de ellos, pero, leérselo, quemarse las pestañas, no, hombre, no, esta gente no, esta gente de hoy en día, dice, yo creo lo que me enseñó mi abuelo, les voy a contar aquí una cosa, para finalizar esto, ¿cómo están, cómo son las iglesias?, y hay que tener mucho cuidado hoy en día, como aquel que me dijo, esto que les cuento, me dice, me dice en una cena, donde estamos hablando, para, para ver si yo era el candidato digno, de encargarme de la obra, y ellos querían que lo hiciera, pero, ya verán por qué, no quise, y me preguntaron, en un, feliz y, en una feliz y tranquila cena, caramba, pastor, nosotros tuvimos por aquí otro candidato, que nos dijo que nos pondría en disciplina, bueno, ¿y por qué?, porque nosotros, los domingos, por la tarde, nos vamos, con nuestros hijos y nietos, no sea un grupo de cuarenta, en un grupo numeroso, unos cuarenta, nos vamos por las tardes, solemos irnos, por las tardes, a comer, tenemos una finquita, nos reunimos todos, felizmente, los yayos, abuelos, los hijos, y los nietos, todos, que bendición, solemos hacerlo, se lo preguntamos, a esta persona, y nos dijo, que eso no podía ser, que si, él está aquí, y nosotros hacemos eso, él lleva, a la iglesia, a reunión de negocios, a una asamblea, para tratar de arreglar esto, y si no, pues, en disciplina, disciplinar a media iglesia, una cosa un poco seria, porque resulta que si te llevas a los invitados, a tu almuerzo, en realidad te estás llevando al sesenta, setenta por ciento de la iglesia, habría que disciplinar a la iglesia entera, usted que piensa, me preguntaron a mí, y yo dije, bueno, no es tan difícil, decirlo, yo lo que, yo en disciplina, desde luego, que no lo supo ya poner, porque es, por la envergadura, de lo que usted me presenta, sería bastante problemático, no es algo práctico, y no creo que vaya a ganar mucho, pero si haría una cosa, el lunes por la mañana, me acercaría, a cada uno de ustedes, de los cuarenta, cincuenta, que estuvieron el domingo por la tarde, en una opí para comida, y les preguntaría, con honestidad, con franqueza, de que te acuerdas más, del sermón, que escuchaste por la mañana, o, de las tertulias agradables, que tuvieron, el domingo por la tarde, en esa feliz comida, dime la verdad, te acuerdas del sermón, me lo puedes explicar, o no te acuerdas, ¿en qué estás pensando más? sí, 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 no me respondieron, ¿sabes por qué? porque la respuesta era obvia, creyente, creyente, los reformados, claro, estos son de aquellos, de salvos, siempre salvos, estos no tienen que, comportarse bien, cumplir el código civil y penal, lo demás es, como decimos por aquí, ir haciendo, ir, y, nosotros ya terminamos aquí, porque esto se hace largo, diciendo que, lo que creas de la trinidad, es importante, muy importante, como lo que creas de la resurrección, la de Jesús, y la propia, como explicamos en otro vídeo, no le estés creyendo todo, a estas vacas sagradas, modernas, que arrastran multitudes, y que son de, fama internacional, nos visita, el predicador tal, que ha recorrido medio mundo, es visto en el polo norte, y en el polo sur, viene arrastrando, sí, sí, arrastrando un lastre, de, de demonios, un lastre, de miles de personas, de fama internacional, no le hagas caso, asegúrate de la doctrina, asegúrate de lo que dicen, porque se hacen viejos, les falta la testosterona, y terminan hablando de Ghani, la filosofía oriental, la yoga, las dietas, terminan danzando, bailando, antes de un retiro espiritual, prefieren el arbolito de navidad, los regalitos y los nietos, sí, sí, no sé qué pasa con los abuelitos, y yo lo puedo decir, porque soy abuelo, así que, que no nos pase como él, que no estorbó a sus hijos, y el señor, se los llevó, se los llevó, lee la Biblia, entiéndela, tal cual te la encuentras, si la Biblia en un sitio, dice una cosa, y parece que dice lo contrario, en otra, has de congeniar, ambas realidades, ambas verdades, hablaremos en otro vídeo, de esto, créela como está, si dice, en un sitio, que puede borrar tu nombre, del libro de la vida, créelo, no le hagas caso, a esta misma vaca sagrada, que dice, libro de la vida, borrar, no, no, todos morimos en pecado, no pasa nada, claro, se ha ido corrompiendo, con los años, la fama, la fama, le han robado, la fama, es la gloria al señor, no son hombres de calibre, ni de envergadura, no lo son, algunos parece, porque, Abraham, parecen muy fieles, no lo son, no conocen la Biblia, para empezar, no saben hacer una exégesis, porque se lleva por lo que Calvino dijo, y ya está, o es la Biblia, o es lo que dijo su invio, o Lutero, o Agustín, o Spurgeon, no te lleves por ellos, se puede borrar, del libro de la vida, ellos mismos reconocen, y lo han dicho, está grabado, que si es verdad, que hay seis versículos, cinco o seis, en realidad más, que dicen que la salvación se pierde, ellos mismos lo dicen, pero, no importa, que esos versículos, son piezas del puzzle, que no hay que ponerlas en el puzzle, esas déjala, déjala, pon las otras, lobos, no sabes, si entrarán, o entran, como quien, como habiendo, edificado con madera, eno, y hojarasca, y si se descubre, que al final, después de haber sido sacros, destruyeron, Dios les va a destruir a él, a ellos, porque Dios no tiene favoritos, Dios no mira la cara bonita, ni los títulos míos, ni de ellos, Dios mira, la verdad, la santidad, sabes, la verdad es santa, acuérdate, el príncipe, de los ejércitos celestiales, acuérdate, tres veces santo, su justicia es santa, primero que nada, su rectitud es santa, no lo olvides, jamás, que el Señor, te bendiga. T cleme, que el Señor, te bendiga. Gracias por ver el video.